Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esta tarde que vamos a tener aquí a una persona, bueno, que llevó mucho tiempo, llevamos mucho tiempo el uno detrás del otro para que pueda venir, pero por fin se ha dado y es Raúl Durán. Y hoy vamos a hablar no solamente del doctor Raboboy, sino también de la cábala y de las similitudes que puede tener con todo lo que el doctor Raboboy nos enseña. Voy a darle ya paso y a darle la bienvenida. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Carmen? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Bueno, pues un placer, un placer enorme. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy ilusionada de este directo. Yo también, yo también lo estoy. A ver qué podemos aprender y enseñar. A ver, a ver, vamos a verlo. Bueno, lo primero que te quería comentar, para ir empezando, es que, bueno, lo primero que quería comentar de ti a la audiencia, a mi audiencia, a los que no te conocen, que me siguen a mí, es que eres profesor de cábala y que tienes tu propia escuela, que es RaúlduranArquetipos.com. Si no... ArquetiposRaúlduran.com es el sitio web, pero se llama Escuela de Cábala Raúl Durán. Pero bueno, ArquetiposRaúlduran.com sería el sitio web. Lo voy a poner aquí, ¿vale? Sí, sí, sí. El sitio web es, me has dicho, ArquetiposRaúlduran.com. De hecho, sale debajo de mi nombre ahora mismo en la pantalla, lo estoy viendo. Y la escuela se llama, que es así que creo que... Escuela de Cábala Raúl Durán. Ah, mira, esa es fácil. A ver, a ver, ¿dónde está escribiendo? Escuela de Cábala la escribes con K, ¿verdad? Sí, se puede escribir con K, W, W y al final ha acabado en H. Sí. Yo le quiero escribir como tú lo escribes, Raúl. Muy bien. Porque lo he visto escrito de muchas formas. Sí, sí, es cierto. Vale, aquí. Aquí, no se muestra, ¿por qué no se muestra? Ahora sí. Ahora, Escuela de Cábala Raúl Durán. Bueno, pues eso, es profesor de Cábala, estudioso también. Si le seguís por Instagram, que os recomiendo que le sigáis si os interesa la mística judía y hebrea. En su post vais a ver también explicaciones sobre las letras hebreas, los significados de las letras hebreas, la gematría, es decir, la numerología, que esto a los seguidores de Gravoboy nos interesa mucho. Y todo lo que tiene que ver con la información recibida a través de las letras hebreas. Para los que no sois seguidores de Gravoboy, comentaros que Gravoboy dice que el universo es información y que esa información está secuenciada en números. Y que a través de esos números podemos, digamos, interactuar con la realidad y modificarla, realmente modificarla. Y aquí es donde está la primera, o lo que yo siento que es la primera unión con la Cábala, cuando Susana, hola Susana, que estarás por ahí, me enseñó sobre Cábala, Susana Ayes, me mostró este maravilloso mundo de la Cábala. Y quiero, si no te importa, que empieces a hablarnos de eso, ya que tú, sobre todo, le haces mucho hincapié en tu Instagram, en las letras hebreas, en lo que significan, en el arquetipo que trae y en la gematría, en los números. Cuéntanos sobre esto, Raúl, por favor. Bueno, yo te puedo hablar, efectivamente, de lo que dice la tradición cabalística, de cómo está concebido, de cuál es la cosmovisión, digamos, de la Cábala en general, y bueno, con matices, según que cabalistas también, pero en definitiva podemos hablar de eso. Pero bueno, yo quiero dejar claro, ante todo, que yo también soy un libre pensador. Es decir, dentro del mundo de la Cábala hay muchos autores, hay muchas corrientes, pero yo tengo mi propia visión también, yo tengo mi propia cosmovisión, en función de mi propia trayectoria y mis propias investigaciones. Entonces, has dicho algo muy interesante antes, que es que el doctor Grabo hoy habla de que todo el universo, digamos, puede ser secuenciada, toda la realidad, vamos a decir, puede ser secuenciada en números. Bueno, yo, no solamente es que la Cábala no lo dice de esa manera, aunque como resultado final es así, pero yo sin ninguna duda creo que es así. Creo que es así porque yo también, y las personas que me siguen a mí sí conocen esto, yo repito como un mantra que vivimos dentro de un videojuego, de un mundo virtual, y claro, al ser un mundo virtual, por muy real que lo sintamos, está computado y es computable. Y claro, para que algo sea computable tiene que ser secuenciado y tiene que contener información. Entonces, en ese sentido estamos completamente en el mismo paradigma, ¿no? ¿En qué nos ilustra la Cábala en relación a esto? Bueno, claro, los cabalistas hace miles de años, pues, tenían un lenguaje, un lenguaje particular, se llama el lenguaje de las ramas, y en ese lenguaje ellos expresaban ideas que hoy podemos expresar gracias al símil de la lengua informática, o incluso de una matemática más o menos avanzada. Pero bueno, yo me acerco mucho más al lenguaje informático porque es mucho más comprensible para el común de los mortales, pero que aquellos cabalistas, no sé, es Ravísimo Marjo Jai, que escribió el Zohar en el siglo II, pues no sabía lo que era, yo que sé, software, hardware y todo este tipo de cuestiones, o lenguaje de programación. Y sin embargo, todo lo que te explica el Zohar en realidad es la descripción de cómo funciona la programación de la realidad, ¿no? Que eso es lo que te enseña la Cábala. O sea, ¿qué ha variado con los años? Pues ha variado el lenguaje. Se ha ampliado el lenguaje. Y al haberse ampliado el lenguaje, por eso digo que soy un libre pensador, porque sí respeto muchísimo, por supuesto, la tradición de los grandes cabalistas, pero a la misma vez incorporo muchos elementos, como no puede ser de otra manera, de mi propia experiencia, de mi propia investigación y de mis propios razonamientos y conclusiones, parte de los cuales se han hecho dentro del ámbito universitario, en concreto en la rama de lógica y filosofía de la ciencia, en la universidad, entre otras, ¿no? Pero ahí he descubierto yo que, en definitiva, supongo que pasa un poco como contigo, ¿no? Que somos personas que venimos de distintos backgrounds, que en realidad tenemos una mezcolanza de bagaje muy ecléctica y que eso que parece muy ecléctico, en realidad, nos da una visión de la realidad que se acerca bastante a lo que en definitiva decían los cabalistas o, en este caso, lo que explique el doctor Grabovoy, ¿no? Pero bueno, un poco es eso lo que quería dejar claro. Sí, la verdad es que tienes razón, que yo he estudiado, he tocado muchas ramas, desde lo normal, como digo yo, la vida normal, académica y laboral normal, hasta que empecé a caminar mi camino por lo que yo sentía que era y en ese camino también he tocado un montón de disciplinas y de palos que al final me han llevado a la cabalá y es como decir, anda, pues sí, aquí está todo, ¿no? Aquí, entre el doctor Grabovoy y la cabalá, es como que lo tengo todo, ¿no? Y la verdad que sí, que es un poco, como un poco de aquí, un poco de allí, todo muy diferente para al final hacer un compendio de algo que en realidad está bien. O sea, es la realidad, como le llamo yo, la real realidad. Claro, pero además es que es tu trayectoria vital también, ¿no? La que de alguna manera tus experiencias te han ido llevando a pensar cómo piensas y a estar donde estás. Bueno, pues al final es la experiencia dentro del videojuego. Exacto. Y hay una cosa que has dicho, bueno, no solo que la has dicho, sino que además yo también la sé, por ejemplo, has hablado del Soar, ¿no? El gran libro de la cabalá. Sí. El Soar está como codificado, ¿no? Y de hecho la cabalá hasta hace muy poquito tiempo no estaba permitido que se estudiara ni por mujeres ni supuestamente por hombres menores de 40 años, ¿no? Aquí yo encontré, en eso, encontré un poquito de diferencia con Graboboy porque él a las secuencias numéricas las llama secuencias numéricas, no las llama códigos porque dice que están abiertas a todo el mundo, que son para todo el mundo, ¿no? Entonces aquí en realidad la cabalá era como que, y de hecho hay cuatro formas de interpretación de la cabalá, ¿no? Ahora nos ilustras con esto, pero es verdad que aquí es como que la cabalá ha estado como codificada, tapada, para que no estuviera al alcance de todo el mundo hasta que hace poco, digo hace poco, en todo este tiempo que la cabalá existe, ha empezado a abrirse a todo el mundo, ¿no? Y a descodificarse, si es que se puede descodificar, porque es tantísima información que es algo brutal, ¿no? Pero, ¿tú esto cómo lo ves? O sea, ¿tú lo ves como un avance? ¿Lo ves como un atraso? ¿Cómo ves tú esto de que la cabalá esté...? Porque yo he oído a mucha gente, diferentes opiniones, ¿no? Es que esto es solo para duditos, esto es solo para quien sabe esto, pero ¿es así o no? ¿O es como dice el doctor Graboboy que es para todo el mundo? Bueno, esta es sin ninguna duda, es para todo el mundo. Mira, por empezar, te diré que la cabalá, el propio Rabí Simón Bar Yojai, que se celebró ayer precisamente el aniversario de su fallecimiento, su ilulá, el día del Lachba Homer, Sí, es claro. De Isaac Luria, pues hoy tenemos toda la cabalá luriánica, imagínate, si le hubieran hecho caso, pues no tendríamos todo ese conocimiento. Y finalmente ya, pues por ir al final ya de toda la historia de los cabalistas que más han ayudado en la apertura, pues está Rafa Ashlach, ¿no? El Baal Hasulán, que definitivamente dijo que la cabalá era absolutamente para todo el mundo y que la enseñanza tenía que ser abierta. Tú has mencionado antes un aspecto que me parece muy interesante y es que siempre se ha escuchado que la cabalá no la podían estudiar mujeres y que tampoco la podían estudiar hombres que tuvieran más de 40 años y que no estuvieran casados. También agrego yo eso de los casados. Sí, es verdad, eso se me ha olvidado. Pero claro, es que tenemos que entender que esto obedece a un modelo sociocultural, a un paradigma sociocultural que no es el de hoy. Claro. Es decir, si nos vamos al siglo I, siglo II, siglo XIII, es que el paradigma sociocultural, el papel de la mujer era el que era, el rol de la mujer en la sociedad era el que era, porque era así en aquel tiempo, ¿no? No sabían ni leer, muchas. Bueno, es que era lo que era. Quiero decir, era el rol que era y se vivía así. Entonces, claro, eso obedeció a un modelo sociocultural que inmediatamente, especialmente dentro del judaísmo más ortodoxo, la mujer tiene un papel fundamental en la crianza de los hijos, ¿no? Es más bien la mujer la que se ocupa de la crianza de los hijos y de la educación de los hijos, más que el marido. El marido tiene otras atribuciones. Pero bueno, quiero decir, obedece a un modelo sociocultural. Hoy no es así. Todavía hay comunidades ortodoxas judías que sí funcionan de esa manera, obviamente, ¿no? Muy respetable, pero quiero decir que en realidad… Pero dentro del cristianismo, perdón, Raúl, pero igual que dentro del cristianismo pasa lo mismo. Sí, sí, sí. Quiero decir que hay distinto colorido, hay una paleta de colores muy amplia de lo que existe, ¿no? O sea, eso en cuanto al tema de las mujeres. Obviamente, yo te diré, en mi escuela el 90% de alumnos son mujeres. O sea, que con eso te lo estoy diciendo todo y creo que queda clarísima mi posición, ¿no? Sí. Pero luego está el asunto de los 40 años. Y los 40 años es un código, es algo simbólico. En la Kabbalah, el arquetipo 40, en realidad es una alusión que se hace al discernimiento, a la capacidad de discernir el bien del mal. Sí, porque muchos de los grandes kabbalistas eran menores de 40 años. Bueno, y tanto el propio Isaac Luria, murió con 36 años. O Moshe Haim Lusato, también empezó muchísimo. Sus primeros escritos son cuando tiene veintipocos años. Fíjate. Quiero decir, el asunto de los 40 años es una… Es un código, ¿no? Claro, es un código. Porque acuérdate, en la propia Torah, la cantidad de veces que está escrito el asunto de los 40 años en el monte Sinaí. Sí, eso es los 400 en el desierto. Y lo que pasa es que hace alusión a un arquetipo que es un nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia de Moisés. No porque… No Moisés referido al personaje Moisés. No Moisés referido a la persona. Sino Moisés referido a un nivel de conciencia. Sí. Y ese nivel de conciencia de Moisés lo que nos está diciendo es la distinción que uno hace entre el bien y el mal. Entonces, en ese momento, la persona que se encuentra en ese estado es cuando un maestro de Kabbalah sí te acoge. Después de… Antiguamente, desde luego, se ponían un montón de pruebas. Un poco lo que pasaba, salvando las distancias. Seguro, no sé si lo has leído, pero la famosa saga de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castañeda, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues acuérdate que Don Juan se las hacía pasar muy mal a Carlos Castañeda, claro, hasta… porque tiene cierta lógica. Es decir, tú no vas a compartir esa sabiduría tan potente y tan secreta con cualquiera que no demuestre que está preparado y no demuestre que puede discernir correctamente entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es un tema de un nivel de conciencia. Y entonces, ¿por qué crees que ahora se ha abierto para todo el mundo? Porque, por ejemplo, a ver, yo llevo… a ver, no quiero dármelas de nada, pero yo he empezado a estudiar la Kabbalah con un nivel de conciencia ya elevado, con una espiritualidad ya desarrollada, y realmente lo disfruto porque a mí la Kabbalah me da respuestas a un montón de preguntas que al ir elevando mi conciencia se me han ido planteando y no había nada que me las respondiera. Pero hay otras personas que esas cosas no se las preguntan. Entonces, ¿por qué ahora cualquiera puede acceder a este…? ¿No necesitamos ese discernimiento? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, te voy a decir lo que dice la tradición y luego te voy a decir lo que opino yo, como libre pensador. Lo que dice la tradición, y lo dice el propio Zohar en la Parasá Shemot, en un comentario muy potente con un artículo de Rabas, la que se llama La Era del Masías, o el final de los días, estamos en el final de los tiempos, aparentemente, no hay nada más que mirar afuera y darse cuenta de los acontecimientos como se están sucediendo. Y como todo final de juego, en este momento, tanto la oscuridad como la luz alcanzan su punto más álgido, ambas. Porque vivimos en un universo dual y entonces hay como una gran acumulación de energía muy creciente y que iría en una forma de espiral logarítmica, es decir, hacia arriba y del tirón hacia arriba. Perdón, logarítmica exponencial, discúlpame. Logarítmica sería la curva al contrario. O sea, lo exponencial es hacia arriba, va subiendo, subiendo, subiendo hasta 1800, 1900 y ahora hace pumba, para arriba. Pero exagerado, ¿no? Y se ve en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, vemos los acontecimientos que se están sucediendo a nivel mundial y cualquiera que tenga un poquito de vista crítica se da cuenta de que las fuerzas del mal están completamente desatadas. O sea, parece que les falta, pareciera que les falta tiempo. Y es que les falta tiempo. Les falta tiempo, sí. Les falta tiempo porque se acaba el juego. Yo siempre pongo el ejemplo de, imagínate que tú tienes la explotación de una mina. El dueño de la mina te ha dado la explotación de la mina durante 40 años. Vamos otra vez con el 40, pero no por casualidad. Y estamos en el año 39 y tú eres la compañía que tiene la concesión de la mina. ¿Qué haces? Pues explotar la mina todo lo que puedas y más, ¿no? Antes de que la tengas que devolver, ¿no? Pues sucede un poco salvando la distancia. Es decir, la evolución de todo este programa evolutivo, de todos estos códigos que, como dice el profesor Grabo, son abiertos y además son inteligentes. Ahora si quieres hablamos de eso. Sí. Porque eso es uno de mis pensamientos, que la información es inteligente. La información en sí misma. Pues al final se acaba el tiempo de un determinado modo de vivir, de una determinada frecuencia, por así decir, de una determinada vibración. Y se está caminando a otra a pasos agigantados. Entonces, claro, en ese caminar a otra a pasos agigantados hay una gran parte de las almas encarnadas que lo ven muy claro. Y otra parte que no lo ven nada claro en el sentido de que ni se lo plantean. Y eso está escrito en el Zohar desde el año 1000. O sea, ya hace años de esto. Y lo dice expresamente. En el final de los tiempos habrá dos humanidades. Una que seguirá por la corriente del egoísmo, el egocentrismo, el mirarse a uno mismo, la materialidad, etc. Y otra que estará caminando en el sendero del amor, del compartir, etc. Entonces, son dos caminos completamente distintos. Y dice Rabísimo Barrio Hoy que ambas corrientes coexistirán. Y en eso estamos. Entonces, estamos coexistiendo ambas corrientes. Vamos, está previsto. Porque, claro, como la realidad es información y como esa información está computada y es computable, pues, claro, de alguna manera podríamos decir está previsto. Está prevista esa posibilidad. Y se está dando. Entonces, nada más que eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues, lo que hacemos. Si yo creo que al final cada uno hace lo que su propio corazón le dicta, ¿no? Su propia conciencia le dicta. Y bueno, tú estás en tu labor, ¿verdad? Difundiendo, enseñando, porque te lo dicta tu corazón. Yo estoy exactamente en la misma tesitura y otros muchos como nosotros. Y los que no, pues, están en su tesitura también. Y no pasa nada. Pero yo pienso que cada uno tiene que estar en lo suyo. Ya está. Exacto, exacto, exacto. Y, de hecho, es que yo estoy convencida de que tanto los que están en ese lado que tú, en ese lado del egoísmo, o sea, de lo antiguo, yo lo llamo lo antiguo. Sí, el paradigma antiguo, sí. Exacto, es porque tienen que estar ahí, porque hay un papel que tienen que cumplir y su alma es que estáis haciendo su papel y los que estamos en el otro camino, distanciándonos cada vez un poquito más, pues es igual, es porque nuestra alma tiene ese llamado y ya está. Y no, es que no, ya está, no es ni bueno ni malo, es lo que es. No, no, no. No hay juicio. Es lo que es, o sea, forma parte de la esencia intrínseca de este juego. Exacto. Lo que dice es que no hay juicio, o sea, no existe el karma y no existe porque no hay ni juicio ni castigo, es decir, porque como todos somos parte de lo mismo, en el momento que tú cometes algo, haces algo que no es, entre comillas, correcto, la consecuencia de eso ya la estás viviendo. Es, yo en un vídeo ponía el ejemplo de que es como si yo me diera un martillazo en el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie puede estar muy alejado de mi cerebro, pero es parte de mi mismo organismo y el dolor lo siento instantáneamente en todo mi cuerpo. No es algo que vaya a tener que vivir dentro de tres milenios por haberme dado un golpe en el pie, ¿no? Sino que aquí ahora yo ya lo estoy sintiendo, esa consecuencia de mis actos. Pero también habla de que no hay juicio ni hay castigo en la persona que, yendo por el camino incorrecto, de repente un día se da cuenta y decide pasarse al camino correcto. Uso estas palabras para hacerme entender, no es por darle un juicio, ¿no? Y que en el momento que alguien decide, ya no quiero seguir haciendo el mal, a partir de ahora voy a hacer el bien, todo lo demás, todo lo de atrás queda corregido instantáneamente por el primer acto bondadoso que genere y a partir de ahí hacia adelante, ¿no? Entonces, digamos, esta es la visión del doctor Aboboy, que para mí está muy cercana a lo que la Kabbalah dice, pero yo quiero que tú, que eres un experto, me expliques si realmente lo sientes así, lo vives así. Bueno, en general coincidimos bastante. Yo voy a hacer algunos matices, ¿eh? Solamente. En el primero, cuando dices que no existe juicio ni castigo, en el fondo es cierto, porque lo que la Kabbalah habla de karma es el tikún o la rectificación, pero en realidad hablamos de la ley de causa y efecto, para que todo el mundo me entienda. Es decir, pero tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, si yo doy bien, recibiré bien, si yo doy mal, recibiré mal. Es decir, el mecanismo de generación de eventos que se llama el árbol de la vida, lo que yo llamo la impresora cinco dimensiones, porque es una impresora generadora de eventos, de renderización de eventos, que es nuestra propia alma, pues ese mecanismo de generación de eventos lo único que hace es responder a lo que tú haces. En ese sentido, es justamente lo que tú has planteado. De tal manera que si tuviese que haber un juicio o un castigo, o sea, una consecuencia o un premio, en definitiva depende solamente de ti, de la conciencia que hayas tenido en el momento de actuar, de tu capacidad de arrepentimiento o de rectificación y de cómo eres capaz de hacer un acto que pueda corregir aquello, de compensación, vamos a decir. En ese sentido, como digo, es la ley de causa y efecto. Me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto del dedo gordo del pie, porque claro, pertenece obviamente a todo el cuerpo, pero me hace recordar inevitablemente, primero, el árbol genealógico. Porque nosotros formamos parte de toda una genealogía que nosotros, bueno, heredamos muchísimos de los programas, bueno, muchísimos, todos, los programas y las informaciones que vienen de nuestros ancestros y que nos hacen vivir unos determinados eventos y no otros. Y es por eso que con el alma, cuando elige reencarnarse, se elige reencarnarse en una genealogía y no en otra, ¿no? Pues precisamente para aprovechar esas tendencias para poder vivir esos eventos. Pero luego tenemos que recordar que, en definitiva, y eso también lo vemos dentro de mi escuela muy claramente, el hecho de que cuando un miembro del árbol genealógico, para entendernos, el dedo gordo del pie, para que tú, usando tu mismo símil, de pronto toma conciencia de que tiene un dolor y de que ese dolor se le ha causado el propio dedo gordo del pie por haber hecho no sé qué, o tropezado, vete tú a saber por qué, toma conciencia y entonces, al tomar conciencia, rastrea, porque es inteligente, hacia el origen informacional fuera del tiempo y espacio en el que vive el dedo gordo del pie. Y me estoy refiriendo a todas las generaciones y ampliamos hacia todas las encarnaciones anteriores. Y ahí es donde busca resonancias con la información de la cual trae causa el evento de haber sufrido un golpe en el dedo gordo del pie. No sé si me estoy explicando. Para mí, totalmente. Entonces, cuando toma conciencia de eso, inmediatamente, no es que solamente el dedo gordo del pie ha subido el nivel de conciencia, es que ha subido el nivel de conciencia de todo el organismo. Sí, sí, sí. Enseña que todos los actos de los hijos aprovechan a los padres, lo dice literalmente así. Y yo añado más, no solamente a los padres, sino a los padres de los padres y también a los hijos de los hijos. Es decir, funciona tanto en un sentido como en el otro. En el sentido y descendente, sí. Claro. Y luego has tocado un tema que también hago un comentario simplemente como matiz, pero con el que estoy de acuerdo. Y es que en el momento en el que tú tomas conciencia de que hiciste algo, vamos a decir, incorrecto, o que porque dañar... Algo incorrecto es dañarte tú o dañar a otro ser, básicamente. Porque, bueno, y eso está en la Torá, ¿no? Los famosos dos mandamientos que se dividen en dos. Amarás al prójimo como a ti mismo, amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Bueno, ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú tomas conciencia de que eso es así y tienes voluntad de rectificación, en el mundo del judaísmo en general y en la Kabbalah en particular, eso tiene un nombre que se llama Teshuvah. Y la Teshuvah es un proceso, no es un acto, es un proceso. Eso puede durar años, incluso muchos años. Donde una persona de pronto toma conciencia de que la vida que estaba llevando no es una vida correcta, no es una vida adecuada, del mal que ha podido hacer a otro y tiene una voluntad firme de rectificar. Y en esa voluntad firme, pues coge un camino completamente distinto. No solo que coge un camino completamente distinto, sino que encima hace un gran esfuerzo por rectificar o por compensar el daño que hizo. Y aquí mi cosmovisión es la siguiente. No solamente... Yo siempre le explico como que tenemos una cuenta corriente bancaria espiritual. Sí. Entonces, la cuenta corriente bancaria, yo la puedo tener en débito o la puedo tener en crédito. Es decir, puedo tener números rojos o puedo tener números azules. Claro, cuando venimos a este mundo y nos encarnamos, venimos en números rojos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un tikún, un karma que rectificar. Pero cuando ya tomamos conciencia de esto, y eso viene necesariamente a través del estudio, ahora ya si quieres entramos en ese asunto, a través del estudio y del sufrimiento, ¿no? Ahora entramos en esos dos asuntos. Sí, lo que quería preguntar fue el sufrimiento. Entonces es cuando la persona empieza a estudiar y cuando estudia ya aprende qué es lo que no tiene que hacer y qué es lo que sí tiene que hacer. Qué es lo que me da débito y qué es lo que me da crédito espiritual. Y entonces ya al conocer ya conecta. Y entonces ya sabe qué cosas no ha de hacer, qué cosas sí ha de hacer. Y inmediatamente se produce un proceso de rectificación. Y normalmente yo lo que cualquier persona inteligente haría sería hacer muchísimo más bien para poder compensar todo lo que viene haciendo mal, incluso de vidas anteriores. Es decir, que el que sea inteligente, o sea, el gran negocio espiritual de este mundo es hacer el bien. Porque es lo que te hace compensar absolutamente todo, no solamente de ti, sino ya por extensión de toda la humanidad. Ese es el proceso de Teshuvah. Y para terminar, una última nota. Fíjate cómo será este asunto de la Teshuvah, o sea, del darte cuenta que puedes rectificar hasta el último segundo de tu vida, dicen los kabbalistas. Hasta el último segundo antes de desencarnar. Que de los cinco tipos de fuerzas negativas que existen en el mundo, según la Kabbalah, los famosos seres raf, las famosas fuerzas del mal. La Kabbalah dice que de esos cinco, cuatro van a hacer Teshuvah, o sea, se van a transformar en bien antes de que acabe el mundo. Y solamente uno de ellos no se va a poder transformar en bien porque la calidad del mal que han hecho es tan elevada que es imposible. Están condenados al exterminio. Y estos son amalek. Quiero decirte que hasta el mal hace Teshuvah. Pero es que nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, nuestra parte, nuestra mala inclinación es la que está haciendo Teshuvah, la que está haciendo ese proceso de retornar al origen. En Teshuvah significa, en hebreo tú puedes leer Teshuvah como Tashuv Jeh, volver a la Jeh. La Jeh es la Sefirah Binah, es un nivel muy elevado, que es de donde procede nuestra alma. Y bueno, significaría retornar al origen en el que, digamos, todavía no se ha transgredido, no estás en una situación de generar Tikún. Y de eso es de lo que se trata, definitivamente. No generar Tikún y además rectificar todo el Tikún que han venido generando en vidas anteriores. Es, fíjate yo, cuando era, es cuestión yo creo de ser consciente. Yo cuando era pequeña, era una cría muy pequeña, yo ya era consciente de que yo podía ser tan buena como mala. Y que yo decidía en qué parte me ponía. Y siempre decía, sí, no, era un razonamiento que yo tenía de pequeña, porque yo me daba cuenta de lo, de lo, de las ideas que yo tenía para hacer, pues, trapillerías cuando era pequeña, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si hago esto, pues va a pasar esto, esto y esto y mucha gente le va a, va a estar mal. Y si lo hago bien, pues vamos a estar todos bien. Bueno, pues decido hacerlo bien, ¿no? Entonces, es un poco lo que tú estabas diciendo, como el ser consciente de que puedo hacerlo bien o puedo hacerlo mal y decido hacerlo bien, ¿no? Entonces, es un poco de, al final siempre hablamos de consciencia, de ser consciente. Y has hablado del sufrimiento. Bueno, yo estoy, Susana lo sabe, que hemos hablado muchas veces de esto. Yo estoy un poco regañada con este concepto, ¿no? Esto de tener que, bueno, primero, porque te quería preguntar, ¿vale? Yo, yo y también con todo lo que he aprendido con el doctor Agoboy, ahora mismo estoy convencida de que no venimos a aprender, sino a recordar, ¿vale? Porque sé que mucha gente, mucha gente y muchas corrientes están diciendo que venimos a aprender, a aprender, a aprender. Pero si ya somos seres perfectos y nuestra alma es perfecta y somos información, a mí no me cabe ya el concepto de aprender, sino más bien el de recordar que ya sé estas cosas, ¿no? Y en eso, en ese camino de aprender o de recordar, ahora tú me comentas lo que opinas de esto, entra siempre que la forma más rápida o la forma más escogida por el ser humano para hacer esto es a través de sufrir, a través del sufrimiento, de los malos momentos. Y es realmente como a mí me ha pasado y como a la mayoría de nosotros nos ha pasado, pero yo me peleo un poco con esto porque yo pienso que desde el amor y desde la alegría también podemos llegar a esto. Y que es una creencia que nos han inculcado desde, en principio, las religiones, pero también la forma de vivir que tenemos de que hay que sufrir para conseguir algo bueno, ¿no? Yo ahí tengo una pelea con esto, no me convence a mí lo del sufrimiento, tú cuéntame. Bueno, aquí, no sé por dónde entrarle a este toro, porque es un toro, es un miura. Pero, mira, voy a empezar por algo simple. Estamos aquí para recordar y no para aprender. Bueno, lo que pasa, tal como yo lo veo, es que ambas afirmaciones corresponden a distintos niveles, a distintas dimensiones. Estamos aquí para recordar es si nos estamos refiriendo al camino de vuelta del alma hacia su fuente, hacia la fuente originaria. Entonces sí, entonces estamos aquí para recordar, porque a medida que más recuerdas, más unidad eres, más te acercas a la unidad. Y cuando ya lo hayas recordado todo, como dice el curso de milagros, desaparecerás. Pero desaparecerás de qué? Del mundo de la dualidad. Claro. O sea, que de manera que eso forma parte de un nivel. Y luego hemos venido aquí a experimentar, pero claro, eso es otro nivel, ese es el nivel de la dualidad. En el nivel de la dualidad sí que estamos aquí para experimentar. Como está todo programado, lo que pasa es que es una programación, yo no sé si grabo voy y lo explica de esta manera, ahora me lo puedes compartir. Pero tal como yo lo veo, la realidad está programada con los códigos de programación, las 22 letras hebreas originales, que para mí son códigos de computación cuántico hiper, hiper complejos. No hay nada más que ver todas las derivadas que puede dar lugar, las hematrios distintas, las permutaciones, bueno, es brutal al final. Entonces, claro, y entronca muy bien con la mecánica cuántica porque son miles de posibilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos aquí para experimentar todas esas posibilidades a la vez. Lo que pasa es que solamente somos conscientes de una, que es en la que tú y yo, por ejemplo, estamos hablando ahora. Pero en otra realidad paralela hay Carmen y Raúl hablando también de este tema, pero en otra realidad y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo edité una obra muy pequeñita, un compendio que fue mi trabajo de fin de máster en la universidad, que se llamaba El observador consciente en la interpretación de Everett, de la mecánica cuántica. Porque dentro de la mecánica cuántica hay distintas interpretaciones, no hay solamente una, contrariamente a lo que las personas creen, ¿no? Y entonces lo que decía Everett era precisamente eso, era que a cada acto de observación se generaba una división, vamos a decir así, de la realidad en múltiples realidades. A cada acto de observación. Ahora, ¿a qué llamamos un acto de observación? Esa es una buena pregunta. Porque no se está refiriendo a observar solamente con los ojos, sino que observar implica conciencia. Entonces puede ser cuando estás oyendo unas palabras, o puede ser cuando estás tocando algo, o puede ser cuando tú te estás dando cuenta de algo, también estás observando a nivel interno cosas. Es decir, imagínate la cantidad de derivadas tremenda que tiene todo este proceso de desarrollo de esas potencialidades. Yo creo que aquí la clave para mí, no me quiero salir demasiado del tema, pero me parece interesante comentar, que la clave está en mirar desde un paradigma distinto. No desde el paradigma de lo que es, sino del paradigma de lo que potencialmente puede ser. Entonces, claro, cuando nos metemos en el paradigma de lo potencial, aquí ya estamos dando con algo mucho más cercano a la naturaleza real, de allí en donde se programa lo que se programa. Y entonces, claro, ahí ya mil posibilidades. Lo que pasa es que solamente somos conscientes de una, que es la que vivimos aquí y ahora. Pero si hablamos de potencialidades, en realidad puede ser cualquier cosa. No quiero decir, es que no sé cómo expresarlo. De una potencialidad, o sea, una potencialidad es una semilla que puede crecer hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. O sea, que puede dar una pera, puede dar manzana, o sea, puede ser cualquier cosa. Es el spin de la partícula, o sea, el spin de las partículas cuánticas. Sí. El spin puede tener infinitas posiciones entre cero y uno. ¿Entre cero y uno cuántas posiciones hay? No sé, infinitas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que estamos en una conciencia en la que si logramos acercarnos al proceso, de que somos potencias en lugar de ser algo fijo, algo establecido, algo cerrado, entonces estamos en el camino de recordar, como tú decías, cada vez más lo que somos. Ya con esto nos podemos hacer una idea de la cantidad de posibilidades enormes que se abren de posibles mundos, posibles existencias, dimensiones paralelas, formas de vivir paralelas, que se están dando además a la misma vez, si es que lo miramos desde la unidad. Desde arriba, desde la unidad, están todas las posibilidades de la dualidad, o de las dualidades sucediendo a la misma vez. Entonces, fijaros qué interesante, porque si así fuera, todavía desde nuestra posición nos parece que eso es infinito, que ni en mil vidas nosotros podríamos ni siquiera aprender con H intercalada todo lo que es posible, y sin embargo es computable, porque si no fuera computable no podría ser un juego. No podría estar, claro. No podría estar. Ahora, desde aquí nos parece infinito, pero no podría ser infinito, porque si no podría ser computable. Claro. Es un pensamiento muy poderoso. Es una rayadura de tarro. Sí. Pero sí, sí. Y bueno, dejando esto a mi lado, voy a aprovechar para saludar a todos los que estáis ahí en el chat, muchas gracias por estar, y a todos los que nos estáis viendo que no estáis en el chat, muy agradecida de que estéis aquí, esperando que os guste mucho la charla, y que estéis aprendiendo tanto como yo. Y bueno, dejándoos un poquito al lado, ahora hay que hablar de Malhut. Malhut, la última sefira, desde abajo, o la primera, desde abajo, que es la sefira, digamos, de la materia, de lo tangible, donde nosotros nos hallamos. Es de las diez sefirot, desde que te rasta Malhut, todas están dando, y Malhut es la única que recibe. ¿No? Sí. Entonces, en ese punto, para la Kabbalah, la materia es muy importante. Es decir, no se trata de estar aquí en este mundo deseando iluminarte para desaparecer, sino que estás en este mundo por una razón, y por una razón es físico, y eres recipiente, eres vasija. Te cuento lo que Gravoboy nos dice, que a lo mejor vas a flipar un poco, ¿vale? Él le da tanta, tanta, tanta importancia a la materia, que él dice que la muerte es una creencia, y que no es necesario morir, que podemos vivir eternamente en este cuerpo físico, parar de envejecer, quedarnos aquí, ahora, como estamos, vivir eternamente en este cuerpo físico, evolucionando eternamente, sin tener que pasar por la reencarnación, y frenar, y perder ese tiempo de ir y volver hasta el punto de evolución donde hemos llegado para seguir evolucionando. Es decir, él promulga la eternidad, la vida eterna, aquí y ahora, no solo del alma, sino del cuerpo físico, para no dejar de evolucionar en consciencia, de elevar nuestra consciencia, nunca jamás. Entonces, para mí esto significa, o yo lo interpreto, porque yo también hago mis interpretaciones libres, que en realidad para Gravoboy la materia es tan importante que para ser un ser iluminado, para ser un ser espiritual y evolucionar al punto de estar en conexión constante con el Creador y consciente, no necesitas morirte, y no necesitas dejar aquí tirado el cuerpo, sino que lo puedes utilizar, que el cuerpo también es divino, porque está hecho en más semejanza del Creador. Entonces, yo sé que la Kabbalah no habla de esto, que en esto no hay una... Bueno, no te creas, no te creas, ahora te voy a dar algunas interpretaciones. Por eso te digo, que como tú, como yo te he visto con Quique, con Quique en Exponiendo la Verdad, dándole otra vuelta de tuerca al SOAR, pues me gustaría también que comentabas tú esto, ¿qué opinas? Bueno, básicamente, de la manera que yo lo veo, es que en la historia del mundo, vamos a decir hasta el punto actual, un poquito antes de donde estamos ahora, pero vamos a decir, en la época actual, se ha vivido siempre bajo ese paradigma al que tú te referías. Es decir, muchas de las corrientes espirituales desdeñan la materia como algo, bueno, que no es necesario, que no tenía por qué ser así. Sin ir más lejos, el sufrimiento ocurre porque estamos dentro de la materia. Es por eso que hay sufrimiento, porque hay necesidad, porque el cuerpo tiene unas necesidades, y eso pues nos hace sufrir, ¿no? Y dentro de la Cábala se le da muchísima importancia a Malhuz. Fíjate que Malhuz está asociada con el arquetipo del rey David. Y el rey David, en realidad, es un arquetipo muy potente porque, fíjate, era músico, ya nos está llevando al tema de frecuencias, al tema de, para mí, el arte más elevado que existe, que es la música, y nos está llevando también, escribió los salmos. No solo escribió los salmos, compuso los salmos, porque los salmos además están compuestos de una manera que esconden dentro código muy poderoso de sanación y de, en fin, para un vivir mejor. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues quiere decir que la materia es fundamental, es absolutamente fundamental, y de hecho los cabalistas lo que explican es que estamos aquí en este mundo físico para traer Keter a Malhuz, y no al contrario, no para llevar Malhuz a Keter, sino para bajar Keter a Malhuz. Eso por un lado. Bajar la luz, traer la luz aquí. Traer la luz aquí. No que nosotros no vayamos a la luz. Exactamente. Y luego, pues, por otro lado, te quiero enseñar un dibujo, si me permites. Vamos a ver si... Sí. Lo tengo por aquí cerca, un momentito. Sí, sí, tranquilo. Bueno, esto no estaba previsto, pero bueno, ya que me lo pregunta, ¿eh? Claro. Mira, hasta ahora, hasta este momento de la humanidad, ha sucedido así. Voy a hablar del tema este de la eternidad, tan interesante, y del poder vivir eternamente dentro del cuerpo, tan interesante que plantea Grabo Boy y que tú acabas de explicar. Sí. Hasta ahora, era inimaginable, en un paradigma de pensamiento normal o habitual, vamos a decir, que esto fuera posible, a pesar de que, bueno, sí que se conocen historias de personajes bíblicos, incluso que vivieron cientos de años, es evidente que, claro, que ha habido modificaciones de alguna u otra manera para que el ser humano viva menos años. Bien, yo no voy a entrar en ese... Sí. No, no. No, no. Nos llevaría a otro día. Otro día. Otro día de la manipulación, sí. Pero me quedo solamente con el asunto que tú has dicho, que dice Grabo Boy, de que se puede vivir eternamente dentro del cuerpo. Para empezar, pensemos que solamente con el esquema de pensamiento cabalístico, solo con el esquema del árbol de la vida como arquetipo de existencia, las dimensiones no físicas dominan a la dimensión física. Y si las dimensiones no físicas, si nosotros nos situamos en la mayor de todas, que es donde no existe realmente casi la dualidad, pues ahí estaríamos ya viviendo esa eternidad a la que tú te refieres dentro del cuerpo. Claro, eso transformaría completamente el cuerpo y esto va muy en sintonía con lo que los grandes cabalistas hablan en relación a la era mesiánica, o sea, la era en la que estamos recién entrando. ¿Vale? Pero yo te lo voy a ilustrar con un dibujo que es de un artista de Sefat, Israel, al que yo quiero mucho, que se llama David Friedman, y bueno, me dedicó, lo podéis ver ahí, la dedicatoria. ¡Qué bonito, sí! Ahí, en 2018, que estuve en su taller. Entonces, él... ¡Qué laberinto más bonito! Claro, pero este es el árbol de la vida, o sea, este es el alma. Sí, el árbol en círculos, en vez de... En círculos concéntricos. Sí. Entonces tenemos Keter, Jokmah, Binah, hacia adentro, ¿ves tú? Y al fondo de todo, en el centro de todo, está la materia, que sería Malhut. Hasta el día de hoy, todos estos círculos eran cerrados, tenías que pasar de uno a otro, pero mira lo que hace David Friedman. Lo abre. Lo abre, para que directamente se pueda traer todo Keter a Malhut y tener ese Ein Sof, esa eternidad, en Malhut. Malhut. ¿Te das cuenta? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Ves? Esto no lo había visto yo. Pues ahí... Lo había visto yo. Ese es plenamente, este también es mi pensamiento. O sea, que coincido plenamente con lo que dice Grabo hoy en ese sentido, pero porque siento que es posible. Y además uno pensaría, si el dios de Ein Sof lo creó todo, ¿qué hay imposible para él? Nada. Claro, es que eso es una cosa que yo siempre lo digo, pero si él lo puede todo, lo puede todo, no hay limitaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, otra cosa distinta es que las limitaciones con las que venimos a este mundo, como dice el Talmud, venimos aquí y cuando el alma entra en el cuerpo inmediatamente entra en un estado de amnesia y de su auténtica naturaleza y luego por otra parte nos enseña la Cábala que la naturaleza, o sea, que la existencia, la realidad esta es la que vivimos, está secuestrada precisamente por la fuerza del mal, cuyo papel es, y sin juzgar ni entrar en ningún tipo de valoración, precisamente que la materia sigue teniendo, siga teniendo un peso de muchísimo calado, precisamente no para impedir la evolución de la evolución natural del videojuego hacia una trascendencia, hacia una vibración mayor, porque eso no lo pueden impedir de ningún modo, pero sí que lo han podido ralentizar, eso también lo explica muy bien mi amigo Enrique, exponiendo la verdad, cómo ellos desarrollan técnicas para ralentizar nuestros procesos de aprendizaje, ¿ves tú? Pero solo ralentizar, nada más, no es que lo pueden impedir. Es que precisamente eso es lo que incidía a Gravoboy, eso es lo que yo también quería expresar antes, ¿no? Que el morirte, volver a reencarnar, lo único que hace es eso, ralentizar el proceso del alma, porque al final el alma encarnada va a evolucionar y va a llegar donde tiene que llegar, se pongan como se pongan. Sí, sí, lo que pasa es que, pero mientras que estás en esa rueda de reencarnaciones, no eres consciente de tú estando, tu alma, tú, tu alma, tu esencia, al mí que, pues estando allí pues no eres consciente, llegas a ser consciente, ¿cómo? Pues a través del sufrimiento, es decir, es que en el fondo el sufrimiento tiene una función despertadora, porque claro, cuando una persona empieza a hacerse preguntas serias acerca de su existencia cuando sufre, porque si no sufre ¿qué se va a preguntar? Si está en la playa tomando mojitos, ya me dirás tú lo que se va a preguntar esa persona. Pero eso es lo que me da, eso es con lo que yo estoy un poco regañada, nos deberíamos hacer estas preguntas todo el tiempo, no solamente cuando viene una enfermedad grave o se nos muere alguien No, ya te entiendo, pero piensa que la única manera en la que tú te vas a mover es cuando tienes dolor, si no tienes dolor no te mueves del sitio. Claro, pero mi, y ya no hablamos más de esto, pero simplemente es como yo soy amor, o sea, mi esencia, una de mis facetas, una de mis dimensiones es el amor y el amor además con mayúsculas, porque soy a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a través del amor yo también podría evolucionar y de hecho debería evolucionar, pero claro, es como que tenemos un, pues eso, estamos en la dualidad y tenemos ese programa que es tan, tan estricto y tan, tan cuadriculado, como digo yo, que tiene que ser a través del sufrimiento y es ahí, es como que es lo que me... Ahí, quizás ahí hay un pequeño problema de traducción, porque lo que la Torah dice no es que seamos a imagen y semejanza de Dios, es que somos a imagen y semejanza de Eloquim. Dice Betselem Eloquim. Sí, exacto. No está hablando de otro... Sí, eso es lo que dice la Torah, es verdad, lo que dice en la Kabbalah. Por lo tanto, es que por lo tanto Eloquim es el rigor más absoluto, el juicio más absoluto y las leyes de causa y efecto y de karma, entonces... Exacto, claro. No, pero no, Grabo, veis que dice literalmente que somos a imagen y semejanza del creador, incluso físicamente. Él sí dice esto, en la Torah no, es otra es otra dimensionalidad diferente, pero bueno. Y ya para acabar, que ya casi casi son las nueve y no te quiero tener aquí más tiempo del debido, yo supongo que no lo conoces y te quiero hablar de ello para ver también qué piensas, ya que has hablado de la física cuántica y demás. Gaboboy nos dice, él es científico, es matemático y por eso también a mí me gusta porque es la unión de lo científico y lo espiritual en una persona. aún así le han denostado y le han sacado un poco fuera. Entonces, él ha patentado un dispositivo que es el PRK1U que lo que hace es convertir nuestro pensamiento, las bioseñales que emite nuestro pensamiento, él las llama así bioseñales y lo que hace es que utiliza ese dispositivo para amplificar esa bioseñal, elevar el nivel, o sea, amplificar tu conciencia, elevar tu nivel de conciencia y darte una mayor capacidad de modificar la realidad físicamente, o sea, de modificar eventos, modificar situaciones pasadas, presentes, futuras, a través de la conexión con ese dispositivo y esa amplificación que hace, ¿no? Y que además, si yo tengo ese dispositivo, lo tienes tú, lo tiene el vecino y demás, esto como que se, el cambio es exponencial, digamos que el subidón a nivel de conciencia es exponencial. Entonces, ahora se habla mucho de la inteligencia, perdón, sí, de la inteligencia artificial, ¿no? Y de las máquinas que nos van a, van a quitar, a echarnos fuera y van a hacerse dueñas del mundo y demás y bla, 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 y todas estas cosas que, bueno, yo siempre digo, ya, bueno, pero nunca van a tener alma, entonces es muy difícil que llegue a ser igual que nosotros, entonces es imposible que nos superen, pero bueno, esto con la gente muy racional no cuela, ¿no? Entonces, este dispositivo, como te decía, lo que hace es amplificar la bioseñal, nuestro pensamiento para crear en positivo lo que deseemos para nuestro bien y el de los demás. Pero en la Kabbalah yo recuerdo que hay una, no recuerdo bien dónde, perdóname, porque no me acuerdo exactamente dónde lo leí, dice que la tecnología vendrá a destruir el mundo, ¿no? Entonces, es que hay una tecnología buena y una mala o toda es la misma pero depende de cómo y quién la usemos porque este PRK no deja de ser tecnología. Sí, a mí me hace, este comentario que estás haciendo me hace recordar, me hace recordar pues la creación de la bomba atómica con los principios de la relatividad y todo el trabajo de investigación de Albert Einstein y toda la, en fin, todo ese grupo de científicos. Ahora, ¿ese conocimiento era bueno o era malo? Pues ni bueno ni malo, es que depende cómo se use, ¿no? Es muy interesante lo que dice de ese dispositivo de amplificación de conciencia porque la Kabbalah aboga exactamente por lo mismo. Lo que ocurre es que en la Kabbalah el dispositivo no es un dispositivo externo, en fin, no es un dispositivo no es un aparato, sino que el dispositivo es la propia alma, eso sí, alimentada mediante una técnica de meditación, que son las letras hebreas básicamente. De hecho, las letras hebreas son amplificadores de conciencia, ¿no? Y entonces tenemos, tú sabes que hay una historia en la Torah, en el libro del Éxodo, donde Moisés abre las aguas, ¿verdad? Es capaz de escapar de Egipto, bueno, toda una metáfora para entender que Egipto es el cuerpo, que es la materia y que el alma, que es Moisés, pero a ese nivel de conciencia es capaz de utilizar los 72 nombres de Dios, que son 72 recetas, 72 secuencias, si quieres, que nos ayudan a atravesar el Yamsub, ¿no? El mar rojo, el mal llamado mar rojo, porque Yamsub es el mar de los juncos, realmente. Son secuencias porque cada letra que forma cada nombre tiene su número asignado, ¿no? Claro, 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 claro. Entonces, bueno, mira, si hay un dispositivo externo que también te permite alcanzar eso, a mí me parece fabuloso. Si el dispositivo es interno, me parece igualmente fabuloso, porque a mí lo que me parece fabuloso es que todo el mundo tenga, todo el mundo posible, tenga la posibilidad de crecer en conciencia y de alcanzar ese estado en el que la persona se sienta cada vez más cerca de esa unidad durante el mayor tiempo posible, ¿no? Y de que ese Keter baje Malhut y de que hagamos de este mundo un jardín del Edén. Entonces, yo creo que no son cosas incompatibles, ¿eh? No pienso que sean incompatibles. Lo que sí pienso es que realmente, claro, la tecnología, por lo que parece, y puedo estar equivocado, está en manos de aquellos que tienen intenciones quizás no muy benévolas hacia el conjunto de la humanidad en general. Puedo estar equivocado. Yo, en fin, tengo... Bueno, yo... Mira, ahí está Susana. Hola, Susi. Susana. Yo pienso como tú, que en... A ver, yo en realidad pienso como tú, que no es en sí la tecnología, sino el uso que se vea de esa tecnología y quién está, o sea, y en manos de quién está, ¿no? Y en estos momentos, como tú bien has dicho, hace tiempo, está... Pues eso, el mal está que se le acaba el tiempo, porque se le acaba el tiempo, entonces está utilizando todo lo que puede, todo lo que tiene a su alcance, entre ellas, entre otras cosas, la tecnología, para conseguir su propósito. Pero bueno, yo es que soy muy optimista y yo creo que al final el bien siempre vence, porque en las pelis siempre vence el bien, entonces ya está. Si no, no... Pero te digo, estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, te voy a decir algo. Sí. A las fuerzas del mal se les acaba el tiempo y a nosotros también se nos acaba el tiempo en el sentido de decir, oye, nos queda poco tiempo, vamos a disfrutarlo y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, el tiempo se acaba para todos. Entonces, oye, vamos a hacer aquello que realmente nos hace felices, vamos a vivir las vidas que realmente queremos vivir, vamos a colocarnos en el lugar que realmente queremos colocarnos. Entonces, no tanto nos fijemos en lo que hacen las fuerzas del mal, con el rabillo del ojo si quieres te fijas, pero fíjate más bien en lo que estás haciendo tú con el mal que hay en ti y cómo lo transformas en bien y entonces tu realidad se transformará. Exacto, exacto, exacto. Es que Rabobie dice lo mismo, eres tu propio salvador a hacer las cosas para ti, para estar tú bien, para estar en tu mejor momento y en tu mejor bondad, por decirlo de alguna forma y eso hará que tu entorno y tu realidad se modifique y por ello, como las ondas del estanque, la realidad de todos, ¿no? Claro. Y así hasta la macro salvación, hasta todo el mundo, ¿no? Todo el universo en realidad. Entonces, bueno, pues un poquito va también en esa dirección. Bueno, no sé qué... Veo muchas coincidencias, ¿eh? Ya te digo. Sí, 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 por eso Susana, hola Susana otra vez, la alianta de Susana me presentó la Kabbalah que conste y esto lo quiero decir aquí para todas aquellas personas que no lo conozcan bien, yo tenía muchos prejuicios contra la Kabbalah porque asimilaba Kabbalah a religión y cualquier... Para mí, no es que yo tenga nada en contra de las religiones, yo lo que no me gusta es que me digan lo que tengo que pensar o creer, ¿no? Y las religiones es lo que tienden a hacer. Entonces, es verdad que yo tenía ahí mis reticencias, aparte, pues bueno, todas las reticencias que hay sobre el mundo judío, que hay muchas y que poco a poco, o sea, es porque se confunde sionismo con judaísmo y esto hay que tener claro que no es lo mismo. Entonces, claro, yo tenía toda esa confusión hasta que me empecé a adentrar en esto y vi que no, que no tenía nada que ver y que es un mundo fascinante de conocimiento inmenso que te cambia la vida por completo, igual que me pasó con el doctor Abogoy. Entonces, pues ella me lo decía y me decía mira esto, mira esto, mira esto, porque ella veía esas similitudes y sabía que iba, vamos, que iba a ser algo muy bueno para mí y de hecho lo ha sido en muchos momentos. Así que, nada, gracias a los dos, a ti por estar y a ella por liarme. Y nada, ya nada, quedan, nada, son las nueve ya, no te quiero entretener más, no sé si quieres decir algo para finalizar, hablar de algo que se haya quedado en el tintero que quisieras comentar. Bueno, yo simplemente agradecerte la invitación, Carmen, ha sido un placer enorme, primero, bueno, conocerte por supuesto, compartir contigo, me ha parecido muy interesante todo lo que hemos compartido, las similitudes con el trabajo del doctor Abogoy al que no conocía, en profundidad, tampoco ahora, pero bueno, ahora tengo algo de más idea y agradecer también a tu audiencia por la amabilidad de escucharnos y nada más, decirte que encantado, que ha sido un placer enorme. Pues muchas gracias. Pues nada, antes, te voy a sacar y me voy a despedir de la gente y, pero no te vayas, ¿vale? Que ahora te quiero decir adiós personalmente y nada, ahora hablo contigo, ¿vale? Perfecto, hasta luego. Bueno, gente, que muchas gracias por haber estado, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado tanto como yo, que hayáis aprendido un montón y que se os haya abierto un nuevo mundo de conocimiento que es la Kabbalah para los que no lo conocíais y que nada, como siempre ha sido un placer enorme teneros ahí. Hoy como no ha habido preguntas, pues no os he hecho mucho caso entre comillas, pero es que el de hoy era para aprender, no para preguntar. Así que nada, si surgen preguntas las dejáis en los comentarios y si son para Raúl se las pasaré y si yo las puedo contestar, las contestaré, ¿vale? Un beso muy grande a todos y nos seguimos viendo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!